28 de agosto. Muy buen día, querido hermano, querida hermana. Buen día, hombre. Hoy celebramos a San Agustín. Qué hombre, qué sabio, qué ser humano que llegó a decir mi corazón. Nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti, te buscaba por fuera y tú estabas más dentro de mí que yo mismo. Ese es el hijo de las lágrimas de Mónica de ayer. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solo de ti, fuente de la verdadera sabiduría y te busquemos como autor del amor verdadero por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy en la primera carta a los Corintios sigue Pablo enfrentándose fuertemente con el Evangelio a esa cultura helénica, esa cultura en donde había tantos sabios. No me envió Cristo a bautizar, dice él, sino a predicar el Evangelio. No es que rechazaba los sacramentos, sino que veía la prioridad de poder llegar al corazón y al conocimiento de la gente. Pero hoy nos sale con la predicación de la cruz de Cristo. Eso es lo único que nosotros tenemos como estandarte en realidad la cruz de Cristo. Así que él alude a esa sabiduría que no entendemos, porque los seres humanos intentamos comprender las cosas e incluso comprender la fe y los designios de Dios. Y es legítimo, ¿no? Por supuesto. Todo lo que el hombre piensa y siente en esa búsqueda de Dios, intenta ver dónde lo encuentra y cómo lo conoce y cuáles son sus atributos. Dice Pablo, hay entre ustedes acaso algún filósofo erudito. ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? Es que termina diciendo allí en el versículo 25, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Oye, Pablo, ¿dónde sacaste tú estas palabras? ¿Cómo que la locura de Dios? Sí, porque son cosas que nosotros no entendemos. Nos parece incluso irrisoria. O sea, cómo nosotros a veces nos confundimos porque Dios tiene sus caminos, sus pensamientos, sus maneras. ¿Y cómo vas a decir de la debilidad de Dios? Sí, yo creo que la debilidad de Dios somos nosotros. Él nos ama, nos quiere a pesar de nuestros pecados, de nuestras deslealtades e infidelidades. Dios nos sigue amando. Yo creo que Él se deja quebrar por nuestro sufrimiento. Él sufre por ti, vamos a decirlo de esta forma. Esa es su debilidad, es hacerte feliz a ti. Oye, yo tengo mi cafecito espiritual humiante, aquí un sorbito. Es rico, bueno, el Salmo 32. El amor del Señor llena la tierra. Así en todas partes está el Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír, lo puedes buscar, mirando al que tienes al lado, lo puedes hallar dentro de tu corazón, lo puedes mirar en toda la naturaleza, lo puedes sentir en la rosa de tu jardín. Dios está aquí, tan cierto como que te canto y me puedes oír, lo puedes oír en el río que viene de arriba, lo puedes sentir, está dentro de tu corazón, lo puedes mirar en la gente que está a tu lado, lo puedes sentir, está dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Claro que sí, que Dios te escucha, Dios me escucha, Dios es tan bueno. Un saludo y felicitación a todos los ganaderos en su día. Por ahí les voy a enviar un mensaje especial de cafecito espiritual. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Continúa en Mateo 25 el discurso escatológico del fin de los tiempos. Ya les dije ayer que no se asusten de esta palabra. Es la vigilancia. Y hoy bajo la parábola de las 10 jóvenes, que la mitad de ellas sí se prepararon, fueron las sensatas, llenaron sus aceites para estar vigilantes y esperando al novio. Las otras no procuraron suficiente aceite y cuando llegó el novio le pedían a las otras que le compartieran el aceite, pero ya no se podía. Así que esa vigilancia es permanente. No sabemos cada día cómo Dios se nos presenta. Es que si estamos atentos, hay tantas formas, personas, maneras, acontecimientos. Sencillamente tenemos que ser gente abierta a la acción de Dios. Nunca nos quejemos de la vida y de lo que nos pasa, de las personas que nos encontremos en las circunstancias, sino veamos en todo esto que ahí pasa y está la presencia de Dios. Ya Cristo vino y viene y vendrá también, por supuesto. No negamos esta palabra y esta realidad y esta promesa, pero es que está en medio de nosotros y nos ama, nos quiere. No te das cuenta que él te ama, te quiere. Cada mañana este cafecito espiritual es para convencernos de que ahí está Dios, esperándonos que nos arrepintamos, que le invoquemos, que estemos con él, que hagamos caso de su palabra y él siempre nos llama. Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Me has mirado a los ojos Sonriendo 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 Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Quiero saludar Quiero saludar a tanta gente Que está sufriendo Y llorando la pérdida De sus seres queridos Nuestra solidaridad Con todos los que mueren cada día Y con su familia De verdad es que No es fácil El momento que estamos viviendo Nosotros buscamos En la palabra La confrontación No te sientas solo Dios te ama Y te acompaña Y te invita a seguir adelante La vida sigue Y nosotros seguimos Confiando en Dios A pesar de todo lo que Nos está ocurriendo A nuestro alrededor Así como también Por los enfermos Las personas que tienen Enfermedades muy graves No te sientas solo Ni sola Dios te cuida Dios te acompaña Y yo cierro mis ojos E invoco Esa presencia Ese amor de Dios Que te cura Que te sana Física Y espiritualmente Así como Oramos también En cafecito espiritual Por los Doctores Las enfermeras Y enfermeros Y todo el personal De salud Oramos por las autoridades O por los estamentos De seguridad Y por toda la gente Que está saliendo A ganarse el pan De cada día A brindar los servicios Del comercio Y de la economía Dios les guarda Y les proteja Y también Yo les quiero decir Que nos cuidemos Obedezcamos Distanciamientos Máscaras Lavarnos las manos Ser prudentes Ser cuidadosos Así que esto Se lo digo Con una buena intención Pidiéndole a Dios Su bendición Que nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío abrazos Desde el amor Desde la presencia De Dios Hasta pronto